El IBEX 35 despide la semana con signo positivo pero con pérdidas destacadas en el acumulado de los últimos cinco días. Las cotizaciones se han visto muy influenciadas por la elevada tensión geopolítica que se vive en el mundo en estos momentos, con Estados Unidos alertando de un ataque prácticamente inminente de Irán a Israel. No obstante, la semana ha estado sin duda marcada por los bancos centrales. Por un lado, el Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés en los niveles actuales pero dio la primera señal de que el primer recorte está cerca y la presidenta Christine Lagarde reconoció que unos pocos miembros del BCE estaban listos para bajar ya las tasas. Por su parte, el repunte de la inflación en Estados Unidos parece reforzar los argumentos de la Fed para adoptar una postura algo más restrictiva de lo esperado hace apenas un par de semanas. Cabe señalar que hoy se han publicado las cifras de inflación en algunos países de la eurozona como Alemania, Francia o España, donde está repuntado al 3,2% en su tasa general. En el plano empresarial, los gigantes de las finanzas estadounidenses han dado el pistoletazo de salida a la temporada de resultados del primer trimestre del año. BlackRock, Citigroup, Wells Fargo o JP Morgan han sido los primeros en publicar cifras, siendo las de este último las más destacadas. Gana un 6% más, pero su guidance de ingresos por intereses ha decepcionado al mercado y Jamie Dimon, su consejero delegado, ha advertido de un panorama mundial inquietante. En el plano empresarial, hoy Telefónica ha celebrado su Junta General de Accionistas, donde se ha dado la bienvenida al accionariado a Saudi Telecom y a la SEPI. Finalmente, destacar que el Fondo Monetario Internacional ha elevado al 1,9% su previsión de crecimiento para España en 2024 frente a su anterior estimación del 1,5%. Además, mantiene el 2,1% esperado para 2025.